Aquí les presento a estos niños Los criamos desde como Tenían como 3 días de nacidos Y ahorita ya tienen 6 meses Ya vamos para allá con las muñecas Porque están aquí Y los tenemos atrás de la casa Y ya nos los vamos a llevar A ver como se llevan con las muñecas Pues María los crió Esa es la que puede llevarse los mansitos A ustedes no los conocen Te dije que desde chiquitos Los amarraras No saben que es eso Los vamos a echar aquí en la trailer Y nos los vamos a llevar A ver como nos va Para allá para el rancho Y sin apara tu dolor Me lo aviste dentro de la linda ilusión Y me entregue todas Sin ninguna condición Ya! Ya! Se van por primera vez ya Desde los 3 días Tenían 3 días cuando los trajimos Y ahora vamos a ir al rancho a dejarlos Vente mamá Y aquí venimos ya Ellas están viendo Qué es lo que está pasando Está quedando entre la máquina Del sacate ¿La ves? ¡Están viendo! ¿Qué pasa? No! No! No nos vas a poder soltar después Niñas Les trajimos A dos compañeros Para que compartan con ustedes Háblales María Ya! Al pasito mijo No conocen Ay! No se van a ir por acá Tienen miedo A ver conózcanse ¡Báscanse! ¡Mini! ¡Mira! ¡Mini! ¡Mira! 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 Es que como siempre Los habíamos tenido Encerrados No saben cómo actuar Ni las vecinas tampoco No se van a salir por allá Pero entonces Si no los pescamos ya ¡Mira! 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 ¡Oh! ¡Mira! Que se atacan A la camarógrafa ¿Qué pasa? ¡Oh! 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 ¡Mira! 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 ¿Por qué actúas así? Anda libre ¡Por eso! ¡Mira! 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 No por eso Los aventamos allá El perro tampoco Les hace nada A ver si no Toman los costales De alimento ¡Mira! ¡Mira! Anda feliz, ¿verdad? Por eso hace eso. Este está más tranquilo. ¿Un qué? ¿Qué traes? ¿Allá te podía tocar? ¿Aquí andas loco? ¿Qué traes? A ver cómo nos va con estos nuevos inquilinos aquí. Ojalá y no van a causar muchos problemas con los vecinos. Todos están experimentando, no saben qué pasa. Todavía falta que se topen con aquellas que andan allá. Ponte atrás de algo, Amarillo. Porque andan como muy alocaos. ¿Por qué andan como muy alocaos? No se comerán las bolsas, ¿no, verdad? Ahora falta el perro también. ¿Oyes? ¿Las borregas? Sí. Nomás quiero ver dónde anda. Oh, allá anda. Mira, mira. Las vecinas ya vienen todas metiches a ver qué pasa. No les hacen nada, ¿verdad? No. Se van a conocer. Todos van a ver qué es. ¿Qué es eso? No se va a llevar a la tele este pendejo. Son más grandes que nosotros. Todas quieren saber quién anda en el territorio de ellas. Ojalá y se empongan pronto. Son más grandes que nosotros. No brincan la tela. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, a ver cómo nos va con estos animalitos aquí con las borregas. ¿Cuántos meses tienen? ¿Seis meses? ¿Están chiquitos? ¿Se van a calambrar? Los criamos de tres días con leche y suero porque no se nos... No se nos... Yo a menos se nos moría. Y ahora tienen seis meses. Bueno... Creo que el show ya se acabó, chicas. Están asustadas todavía. ¡Gracias! 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 Este correo está más grande que el otro. Este correo está más grande que el otro.